Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy nos enfrentamos a Sir Dadadoo. Tendremos que salvar a Bambalina, pero no será nada fácil. ¿Lo lograremos? Quédate para descubrirlo. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y ahora sí, vamos con el video de Poppy Play Game. Y vamos a darle play. Ok, llegamos a esta nueva zona. Tenemos que ir por acá. Veo una puerta con código. Ok, nota. Alguien puso una combinación en la entrada del garaje con una cerradura. ¿Quién necesita poner un código de bloqueo en un garage? Es lo mismo que me pregunto yo. ¿Quién puso ese código? ¡Oh, algo nos caló! Sir Dadadoo. Sorpresa, soy yo. No esperabas verme aquí, ¿verdad? Parece que no has echado de menos jugar conmigo. En absoluto. Hablando de juegos, hoy vamos a ponernos al día. Estoy conduciendo. ¡Corre, pequeña rata! ¡Corre! Hola, chicos. Tenemos que correr. Resultó ser mucho más resistente de lo que todos podríamos haber imaginado. Eso es digno de elogio. Pero tu suerte no durará, créeme. Y aceptarás nuestro regalo tal como lo han hecho todos tus amigos. ¿A dónde se ha ido? Hola. ¡Oh, no! ¡Nos atrapó de nuevo! ¡No! ¡No, no, no, no! No quieres que nuestro juego dure tanto, ¿verdad? ¡No, claro que no! Lo único que queremos es irnos de aquí. Vean, ahí está como la enfermería, el hospital, no sé. ¡Vamos para allá! ¡Uy, viene justo detrás de nosotros! ¡Hay que cerrar la puerta! ¡Uf, lo conseguimos! Parece que nuestro ratoncito decidió jugar al escondite. Y se escondió en su madriguera. ¡Quédate ahí todo el tiempo que quieras! ¡Soy un gato paciente! ¡No, no puede ser! ¡Nos va a estar esperando allá afuera! ¡No tenemos a dónde ir! Era un solo cuarto. Esto es como una enfermería. Y no hay a dónde ir. Ok, hay que tomar esas pilas. Seguro de algo van a servir. Ok, también veo ahí una jeringa. Podría ser que sea el antídoto, no sé. Por ahora vamos a colocar las baterías aquí. Y tenemos un mensaje en la computadora. Vamos a ver qué es lo que dice. Un imbécil decidió que sería genial poner un código de bloqueo en el garage. Y escribir la contraseña en una hoja de papel. ¡Felicidades! Un pájaro robó ese trozo de papel. Ahora el código está en algún lugar de un árbol. ¡Buena suerte! Hazlo tú mismo. ¿Un pájaro? ¿El código en una hoja de papel y escondido en un árbol se referirán a Opila? ¡Ahí está el árbol! Hay que salir muy despacito. No, necesitamos la escalera que está justo al lado de Sir Dadadú. ¡Pero creo que ya se ha dormido! Porque no se dio cuenta que salimos. Ok, vamos a subir por ese trozo de papel. ¡Uf! Menos mal que Opila no estaba ahí. Ok, hay que colocarla. Y hay que subir. Eso parece una fotografía, ¿no? Vamos a tomarla. ¡No! ¡No! ¡Nos caímos! La fotografía está velada. No tiene nada. Espiren. ¿A dónde ha ido Sir Dadadú? Uy, no sé. Pero nos ha dejado una tarjeta de acceso. ¡Qué conveniente! Vamos a tomarla. Ok, vamos a abrir acá. ¿Será que tenemos que buscar? ¡Ah! Ok, nueva nota. No solo la nota con el código fue tomada por un pájaro, sino que hubo una sorpresa. No es una nota, es una fotografía. Se los dije que debe mostrarse en esta sala. Sí, ¿sabía que tenía que verse con una luz especial? Dice, y aquí está la mejor parte. Estas notas, fotografías, tres, encontré dos más en algún lugar cercano. Y los tiré. Si alguien quiere hacer esto, la foto debe pasarse bajo la luz azul. Cuando la luz roja está encendida, el contenido de la foto se hace visible. ¡Mucha suerte! Te dejo. ¡Hola, chicos! ¡Qué interesante! Tú lo ves y piensas que es una fotografía velada, pero realmente no. El mensaje está oculto. Y solamente con la luz especial será visible. Ok, necesitamos encender esto, la luz azul. Y hay que regresar por la nota, pero creo que la hemos tirado, ¿no? No sé si la traemos con nosotros. Vean, está la luz encendida y hay que colocar ahí la fotografía. Y necesitamos encontrar las dos que faltan. ¿Será acaso que están en otro árbol? Cuando nos caímos me pareció ver una en la puerta de enfrente. ¡Sí, aquí está! Ok, tenemos la segunda y como pueden darse cuenta se ve como si estuviera velada. No se ve nada. Vamos por la tercera, pero antes creo que hay que ir a colocar esta en el cuarto. En el cuarto especial. No. No, vamos a ir a buscar la fotografía. ¡Aquí está! Ok, tenemos las tres. Se supondría que ahora sí podremos ver el mensaje completo. Hay que regresar. Ok, aquí está el cuarto. Tenemos las tres fotografías y... Ahora lo que necesitamos hacer es volver a subir para encender ahora la luz roja. Y el mensaje será revelado. Ok, vamos a encenderlo. Espero que Sir Dadadu no ande por aquí. ¿Escuché algo? Uy, no. Ok, vamos. Y ahí está. 30 01 Y el último sería 24. No sé quién escribió esos números. Ok, listo. Ya tenemos el código. Hay que ir a introducirlo y vamos a ver qué es lo que pasa. ¡No! Es Sir Dadadu y tiene bambalina. ¿Realmente pensaste que esto sería fácil, ratita? Así que pensé en agregar un poco de interés a nuestro juego. Mira lo que tengo. Un valiente caballero salva a una damisela en apuros. Ahora te toca conducir. Se refiere a que nosotros tenemos que salvar a Bambalina. ¿A dónde se ha ido? Uy. Vean, eso es demasiado rápido. Creo que se fue por acá. Uy, ¿a dónde? Aquí, aquí, aquí. Aquí están las bancas tiradas. Eso quiere decir que pasó muy rápido. ¡Ah, tenemos que utilizarlo! ¡No! No tan rápido. Aún no hemos terminado. ¡Uy! Nos golpeó. Me empujó. Oye, eso no se hace. Ok, vamos a introducir el código ahora. Pero ya lo sabemos. Era 30, 01 y 24. Ok. ¡No, bambalina! Él me envenenó. Lo siento. No tengo mucho tiempo sin el antídoto. Debería estar en la sala de piezas. Pero solo tengo una tarjeta de acceso en esta sala. Justo aquí. Ok, necesitamos encontrar el antídoto para bambalina. Porque está a punto de morir. No tiene mucho tiempo. Ok, aquí está en la sala de juegos. Y nuevamente, necesitamos colocar un código. Ok. Vamos a darle Star Game. Error. Oh, esperen. Pero nos ha dado un número. 6 azul. Ok. Ya sé de qué va esto. Hay que ver en las diferentes máquinas de videojuegos. ¿Dónde está escrito el código? O el siguiente número que necesitamos. Número y color. Hay que buscar bien. Por aquí no está. Nada por aquí. Tiene que encenderse. Ahí está. 2 red. Ok. Perfecto. Siguiente. 5 green. Lo tenemos. Aquí, aquí. 3 blue. Ok. Y solamente nos hacen falta 2. Debería estar por aquí. Debería de estar por una de estas aquí. Uno green. Uno verde. Y por último, el 4. ¿Qué será? Azul, rojo o verde. No lo encuentro. No lo veo por ningún lado. Aquí, aquí. 4 rojo. Ok. Listo. Lo hemos conseguido. ¿Y ahora? Ah, hay que darle Star Game. Bambam. Bambam apareció en la pantalla de la consola de videojuegos. No. Aquí. Ok. Hay que ir tocándolas conforme van apareciendo. No nos podemos equivocar. ¿Dónde está la otra? Uy, no. Por acá, por acá, por acá. Me imagino que tenemos cierto tiempo. Así que no hay que fallar. Ni hay que tardarnos. Aquí. No sé cuántas veces tenemos que hacer esto. ¡No! Explotó. Esa cosa explotó. Ok. Tenemos aquí la primera batería y le hemos dado energía al control. Vean. ¿Está haciendo algo raro? Ok. No sé si con esto vamos a abrir o qué. ¡No! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Cerdadado! Y nos volvió a aventar. Tenemos que electrificarlo. Eres un juguete muy malo. Es hora de derribarte y tirarte a la basura. ¡Ay, no! ¡Qué malo! O sea, nos ve como a un juguete. Por eso es tan malo con nosotros. No. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué nos va a hacer? ¡Oh! Y literal nos tiró. Que empiece el espectáculo. Disfrútalo porque es el último que verás. Pero gracias a mí, Sir Dadadoo, por su nuevo invento. Ahora ni siquiera tengo que bajar para terminar contigo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que hacemos? Esto me suena como tipo Poppy Playtime, ¿no? Menos producido, pero algo parecido, creo. A ver, ¿qué necesitamos hacer? Ok. Conectamos ahí el cable. Y se supondría que tendría que encender ya ahora la luz, ¿no? ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡La luz! Vean, no le gusta. Pero esperen. ¡Qué ojos! ¡No le veo los ojos! Ok. Ahora lo vamos a electrificar y... ¡Se ha escondido! ¡Se ha ido otra vez a las sombras! ¡No le gusta la luz! Ok. Tenemos que hacer esto. Conectar el cable de la lámpara. Que está apuntando ahora hacia esta parte. ¡Mis ojos! Vean, le hace daño a la luz. Pero es que no entiendo dónde están sus ojos. Nuevamente. Hay que electrificarlo. Creo que nos hace falta encender una última lámpara, ¿no? Esta. Ok. Ahí está. Vamos a prenderla. Y ahora sí, Cerdadadu. No tienes a dónde ir. No hay dónde esconderse. Toma eso. Oh, cayó. No, lo hemos vencido. Vean. Soltó el antídoto. ¡No! ¡No! ¡Se despertó! ¡No puedes escapar de cualquier forma! ¡Ay, no! Pensé que lo íbamos a conseguir. ¡Nos ha botado! ¡Vamos! Corre para salvar a tu princesa de lo inevitable. Ok. Hay que colocarle el antídoto. Gracias por salvarme otra vez. Encuentra rápidamente una palanca. Tenemos que salir de aquí. Oh, aquí está. Ok. Tenemos que abrir esa puerta porque no tenemos llave de acceso. ¡No! ¡Ahí viene! ¡Vamos! Ok. Lo conseguimos. ¿Y ahora hacia dónde? ¡No! Nuevamente nos ha tomado. ¡Qué patético eres! Así se aferran a sus vidas inútiles en esos inmundos cuerpos mortales. Que te mate será una bendición. Puedes agradecerle a Dadadou. Está demasiado débil y no sobrevivirá si cae al suelo. ¡No! No puede ser. No podemos soltarla. Él está en lo correcto. Puedes hacerlo solo. Pero ahora estás demasiado cansado y no puedes abrazarme. ¡Déjame ir! Gracias por todo. ¡Salva a los niños! ¡No! ¡Se va a soltar! ¡No! ¡Va a morir! ¡No va Malina! Y esta historia continuará. Aquí termina nuestro capítulo. Y así termina el video. Espero que les haya gustado. La verdad es que el final fue bastante trágico. Espero que de alguna forma logre salvarse. Pero ya lo veremos en el siguiente video. Por ahora llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. Yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!